Hola chicos como andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal y esta vez para hablar de PZ10, Pablo Ceballos. Quizá el jugador más polémico de los últimos 15 años, quedando corto. Pablo Daniel Ceballos. Nacido en Asunción en el año 1986. Jugador que ha pasado por tantos clubes, que uno pierde la cuenta. PZ10. Sol de América, Oriente Petrolero, Cruz Azul, Libertad, Emelet, Atlético Nacional, Botafogo, Esportivo Luqueño, River Plate de Paraguay, Ameliano, la Selección Nacional, y también jugó en clubes de Rusia y Catar. Pero ninguno de esos equipos fueron tan importantes en la carrera de Pablo, como estos dos equipos. Los clubes más grandes del Paraguay, Cerro Porteño, y Olimpia. PZ10 había llegado a la institución azul durana en el año 2010, luego de venir del Cruz Azul Mexicano, siendo un goleador implacable del equipo cementero. Disputaría con Cerro el torneo Apertura, y el torneo clausura de ese año, así como la Copa Libertadores. En ese préstamo por una temporada, PZ10 dejaría números bastante buenos para el Ciclón. Con 16 tantos convertidos, fue clave para el vicecampeonato, y ser el co-goleador del torneo Apertura. En el torneo clausura convierte 8 tantos, lo que le adjudica el honor, de ser el goleador de la temporada 2010, con 24 tantos. Todos esos goles, y las muy buenas actuaciones con la camiseta del Ciclón, hicieron que se convierta muy rápido, en un mimado de la hinchada azul grana, y más cuando le marcó un golazo a Olimpia, en un clásico. Tire, metió el centro para Ceballo, busca en el área, Ceballo, media luna, tiro... ¡Gol! 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 y la metió para Ceballos en la medialuna, giro fantástico, le pegó notable, abajo, no llegó Blasquez, Cerro Porteño vuelve a ponerse en ventaja. Declarando ser terrorista y decir en los medios que ni loco iría a Olimpia, de a poco pintaba para ídolo de la institución azulgrana. Sin embargo luego de vencer su contrato por una temporada, PZ se marchó del club, y a las pocas semanas, Marcelo Recanate, anunciaba un fichaje bomba para el Olimpia, de cara a los torneos del 2011. Pablo Ceballos, se convertía en el nuevo refuerzo del club Olimpia, el club al cual según él, no iría ni loco. Ceballos, no tardaría mucho en mostrar su talento con la franja, y empezó a marcar goles de todos los colores, pero la más importante, tuvo que cumplir con la ley del ex, golazo versus Cerro en el clásico, en un partido donde no había tocado la pelota. Escapó, metió al centro, Ceballos tiró. Su primer gol en un clásico con esta camiseta. Celebración efusiva del gol, dedicatoria para el público, y se ganaba dos cosas, de parte de las dos hinchadas. El amor de los hinchas franjeados, y el odio rechazo de los hinchas azulgranas. Desde ese momento el público de Cerro, no lo quería ver ni en pintura, y lo declaraban traidor, y villano número uno. Ceballos no se vi para nada, no sos cerrita, sos un puerco de olín, perro de mierda. Puto, Ceballos, puto, Ceballos, puto, Ceballos, son puto, trabajo, son puto, árbitro, hijo de puto. Ceballos, son unas putas que te pagan, el mejor que te pagan. Son hijos de puta, te vamos a matar, Ceballos. ¡Dimulame, por favor! ¡Puto, mierda, puto, puto! ¡Ceballos, hijo de puta! ¡Ceballos, hijo de puta! ¡Ceballos, puta! ¡Pues que pago me ha salgado el pulo! ¡Ceballos, pecho frío, pecho frío! Ceballos terminaría siendo el goleador de ese torneo Apertura, pero sin poder campeonar, terminando en el segundo lugar, igual que un año antes. Pero para el torneo Clausura tendría su revancha, nuevamente con una actuación brillante, y volviendo a ser el goleador del año, se declaraba campeón con el club Olimpia. ¡Viva la ganancia! ¡Viva la cabeza! ¡Con los ojos y los labios! ¡La barra se alienta! ¡Viva la ganancia! ¡No te lo pego! ¡No te olvides! ¡Quédate a tu lado! ¡Es una herida! Y PZ parecía estar cada vez más identificado con la franja que hasta se daba el lujo de cantar los cánticos de la hinchada. Olimpia 2, Nacional 1. 1. Una imagen en la que muchos dicen que invocaste el cántico de la hinchada Olimpia. ¿Fue así? Sí, bueno, yo sinceramente no vi todavía esa imagen, pero sí, fue un partido. Me tocó saber la música de todos los equipos donde estuve, así que me tocó cantar en todos los equipos. Pues ahora en este caso, sé yo de que me enfocaron, pero bueno, como yo dije, yo hoy me debo a la Olimpia. La hinchada levanta mucho al plantel. Imagínate, estábamos 1-0 abajo, la gente no paraba de alentar y eso es muy importante. Todas esas buenas actuaciones, hicieron que el Tata Martino lo convoque para la selección nacional, donde disputó la Copa América 2011, terminando en el segundo lugar, y otras más convocatorias ya para las eliminatorias, para el Mundial de Brasil 2014, donde ya sabemos que a la albi roja, le fue muy mal. Luego de un breve paso por el fútbol ruso, Ceballos vuelve a Sudamérica, para jugar por el MLE de Ecuador. Un fichaje muy esperado, y con altas expectativas por parte de los hinchas, pero que solo quedaron en eso. Ceballos no pudo mostrar, nada de lo que había mostrado años antes, y terminaría saliendo del club como una gran detección, y también se ganó el odio de los hinchas eléctricos, que hasta hoy en día mantienen picas, con el atacante paraguayo. Ceballos recorrería varios clubes, luego de su paso por Ecuador, para finalmente volver al club Olimpia, en el año 2015, y encontrarse con ex compañeros de Cerro Porteño, como Diego Barreto, y Tito Torres. También considerados traidores, por los hinchas azulglanas. PZ, como no podía ser de otra forma, le sentó muy bien la franja, y consiguió la estrella número 40 para el club Olimpia, volviendo a mojar en un clásico, y dar la vuelta en una finalísima. Así terminaba su paso por la institución franjeada, y PZ haría su carrera en diferentes clubes del Paraguay, pero siempre dejando en claro, que se sentía olimpista a muerte, y siempre tirando algo a los hinchas rivales, especialmente a los de Cerro, que cuando tenían la oportunidad, lo recibían de la manera más hostil posible. FUJ. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin dudas, un jugador 10 puntos, para los que amamos, el folclore en el fútbol. Y hasta acá el video amigos, si les gustó el informe denle like, y suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones, para estar atento a otros informes, o vídeos random del canal. Un saludo. Muchas gracias por todo, chao.